Carlos Maciel de la radio, ¿verdad? Carlos Maciel, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a Ross Nissan, ¿cómo has estado? Siéntate, Carlos, hombre. Qué bueno tenerte aquí en nuestra casa, Ross Nissan. Gracias, Luis. Mira, tengo un montononal de preguntas para ti. Yo también tengo muchas para ti. Espérame, empecemos con el fútbol, ¿ok? Porque, you know, acaban... El Mundial. Sí, no, y acaban de dar la lista de los seleccionados mexicanos. ¿Qué te parece la lista? La verdad es que me faltaron algunos nombres, ¿no? El caso específico de Jesús Molina, por ahí, otro delantero. ¿Por qué no confío tanto en Oribe Peralta, en Raúl Jiménez, en el Chicharito Hernández? No están en su mejor momento, ¿no? ¿Tú crees que quién va a debutar? ¿Te parece Memo Choa? ¿Te parece Chuy? Es una gran controversia. Los porteros todavía no decide, you know, el técnico, quién va a ser el portero titular. ¿Qué tú piensas? Yo creo que el portero titular va a ser Guillermo Choa. Ese es el que ya está definido, el que más le gusta a Juan Carlos Osorio. Y hablando también de debut, pues va a estar Irving el Chucky Lozano, su primera Copa del Mundo, un jovencito que le está rompiendo en el fútbol holandés, así que es una promesa del fútbol mexicano. Luis, pero ya hablamos mucho de las selecciones y la verdad es que yo quiero hablar de la mejor selección de carros que tienen aquí en Ross Nissan del Monte. Yo sé que viniste a ver los carros, ya hablamos de las selecciones que van a ir al Mundial, ahora déjame mostrarte la mejor selección de carros en Ross Nissan del Monte. Vamos pues, déjame enseñarte los carros. Vamos. Luis, ya te hablé de lo mío, te paso la pelota para que me hables de lo tuyo. Carlos, te puedo decir que tenemos la mejor selección aquí en Ross Nissan. Por ejemplo, mira, este Nissan Sentra es 2018, nuevecito de paquete, por $139 dólares al mes. ¿$139 dólares al mes? Yo pago más en el celular. Te estoy diciendo, yo también. Mira, este carro viene con ventanas eléctricas, seguros eléctricos, trae su control, su Kini Sentra, Smart Key, viene con su cámara de retroceso, su Bluetooth System, hasta sus rines de aluminio por $139 dólares al mes. Me parece un gran partido este Nissan Sentra, que podría competir con cualquiera, ¿no? Perfecto. Oye, este carro me gusta como para mi primo, que tiene familia y ya, ya se bajó con hijos, pero el problema es que no tiene buen crédito. Dime la verdad, ¿puede calificar para comprar este Sion? Claro, déjame decirte primero que este es un 2018 Jeep Compass. Tiene bien poquitas mías y lo tenemos por solamente $275 dólares al mes. Y déjame decirte también de que trabajamos con muchísimos bancos. Trabajamos con Challenge Credit, mal crédito, buen crédito. Dile a tu primo que venga a verme y con mucho gusto le atendemos aquí. Excelente, que mi primo seguramente en Ross Nissan va a salir manejando. Claro que sí. Luis, esta camioneta me parece perfecta para mi vecino. Se dedica a la jardinería y veo que le conviene todo, sobre todo la caja que puede meter muchísimas cosas allá atrás. Esta camioneta es perfecta. Déjame decirte que es una 2017 Nissan Frontier. Es de 4 cilindros. You know, los jardineros pues tienen que manejar mucho. Esta le va a ahorrar mucha gasolina y además de eso, déjame decirte que es certificada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 7 años o 100,000 millas de garantía en el motor y la transmisión. Magnífico. Va a quedar muy contento. Le voy a decir que venga a verla para que me pueda mi jardín, ¿no? Claro, claro, claro. Y además de eso, es transmisión automática. En estos tráficos de Los Ángeles, la transmisión manual es un poco difícil, pero en esta, que es transmisión automática, va a estar un poco más relajado. Va a tener su Bluetooth System y como te digo, tiene la ventaja también de que es certificada. Mira esto. Puede ponerle la raca aquí. Ya ves que ponen una raca en los jardineros. Pueden hacer todo eso. Trae las llantas nuevas, las garantías en el carro. Es excelente, pero lo mejor de todo, Carlos, déjame decirte, solo son $244 dólares al mes. Perfecto, $244 dólares. ¿Puedes creer? Increíble. En mi teléfono pago más. Va a quedar contento mi vecino. Por $244 dólares al mes, te llevas esta camioneta casi nueva. Perfecto. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, entonces seguro le voy a recomendar esa camioneta a mi vecino. Por seguro. Esta es una 2017 Nissan Frontier por solamente $244 dólares al mes. $244 dólares al mes. ¿Qué más quieres? Luis, y la gente que me escucha quiere un carro económico en gasolina. Repíteme el precio de este automóvil. No solamente te voy a repetir el precio, es un 2015 Kia Porte LX por solamente $175 dólares al mes. ¿$175 dólares al mes? $175 dólares al mes, man. Luis, me he sentido ya muy contento con todo lo que me has enseñado, pero ¿cuánto me dijiste de este carro? Mira, en este 2017 Volkswagen Jetta te lo llevas por solamente $159 dólares al mes. Luis, repíteme el precio de este carro, por favor. Mira, este 2017 Chevy Cruze por solamente $145 dólares al mes. Es un golazo este carro. Este es como el golazo de Messi. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. ¡Visítalos! ¿Qué tal, Oribe? Sí, aquí estoy en Ross Nissan del Monte. Claro que sí, yo le pregunto por ti. Mi amigo Oribe quiere saber de la Rogue Sport. Hombre, tenemos un tratazo en la Rogue Sport. Dile que mira, la 2018 Nissan Rogue Sport la tenemos ahorita por $159 dólares al mes, plus tax. Te está escuchando, Oribe, ya lo escuchaste. ¿Qué más tiene? Mira, en esta camioneta vas a encontrar las ventanas eléctricas, seguros eléctricos, el Kili Sentry, vas a encontrar que tiene Bluetooth System, vas a encontrar que tiene la cámara de retroceso y además de eso, es uno de los carros más vendidos de Nissan. ¿Y el precio? Me pregúntame amigo Oribe. Bueno, $159 dólares al mes, más taxes. $159 dólares al mes. Oribe, ya no tienes pretexto para no meter un gol. No, se va a meter un golazo con este carro. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, ¿me puedes repetir el precio de este Versa? En este 2017 Nissan Versa, con bien poquitas mías, $109 dólares al mes. ¿$109 dólares al mes? Puedes creer, $109 dólares al mes si te lo llevas. Luis, dime de nuevo, por favor, el precio de este automóvil. Es un 2016 Kia Soul por solamente $145 dólares al mes. ¿Cuánto? $145 dólares al mes. Luis, para la gente que está interesada, dime otra vez el precio de esta camioneta. Miren, esta chulada de camioneta 2015 Chevy Silverado LT, solamente $377 dólares al mes. ¿Puedes creerlo? Increíble, $377 dólares. Solamente $377 dólares al mes y esta camioneta es tuya. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, me han gustado todos los carros. Pero fíjate que tengo esta inquietud porque la audiencia me lo ha hecho saber. A veces algunas dudas, algunos problemas que tienen con los carros de hacer el cambio de aceite, el servicio, batallar con talleres mecánicos. Carlos, ¿qué ofrecen ustedes al respecto? Tenemos un departamento exclusivo para servicios, donde te pueden cambiar el aceite de tu vehículo, cambiarte el aceite de la transmisión, de checarte lo mecánico del carro, lo eléctrico del carro. Pero sobre todo, Carlos, déjame decirte que de la misma manera que yo te he tratado, de la misma manera te van a tratar en el departamento de servicio. Para nosotros, como te dije antes, es una prioridad. La atención y el servicio al cliente es una prioridad para nosotros, ya sea que vengas al departamento de ventas o ya sea que vengas al departamento de servicio, de la misma manera te van a tratar. Y se nota, me han hecho sentir como en casa, Luis. Y por ejemplo, este carro, me gusta muchísimo el color de este automóvil. Sí, es un rojo precioso. Mira, es un Chevrolet 2017 Cruze, pero sobre todo, déjame decirte, tiene ventanas eléctricas, seguros eléctricos, tiene además de eso el Bluetooth System, tiene además de eso la cámara de retroceso. O sea, está bien equipado el carro, es súper económico en gasolina, tiene sus rines de aluminio, déjame decirte, el pago en este carro. Hasta te vas a reír. A ver. Mira, este 2017 Chevy Cruze por solamente $145 dólares al mes. Es un golazo este carro. Este es como el golazo de Messi. Luis, me encuentro aquí con muy buenos precios, muy buenas especiales. Déjame decirte, Carlos, que esos son los 365 días del año, tenemos especiales entre semana, los fines de semana, los fines de semana largos. Por decirte de nuevo, los 365 días del año, tenemos especiales en Ross Visa. Es una de nuestras características aquí en nuestro dealership. O sea, me estás diciendo que todos los días van a encontrar un precio bajo, un especial. De eso se trata, de eso se trata. Tenemos que ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad y yo creo que dándoles los mejores precios del mercado, pues de esa manera ponemos nuestro granito de arena. Por ejemplo, este. Mira, para el caso de este 2017 Nissan Versa. 2017 Nissan Versa, con bien poquitas mías. Adivina cuánto es el pago. No puedo ni imaginarlo, dímelo tú, pero sé que es bajo, pero sorpréndeme. 109 dólares al mes. 109 dólares al mes, es el precio más bajo que me has dado. Puedes creerlo, 109 dólares al mes. Y el carro tiene transmisión automática, tiene Bluetooth System, tiene bien poquitas mías. Te va a ahorrar mucha gasolina este carro, te da casi 40 mías por galón. O sea, estamos tirando la casa por la ventana aquí en Ross Nissan. Es lo que yo me gasto en café en todo el mes. Claro, claro, se gasta más de una en café o en otras cosas en la tienda, ¿no? Pero sí, te digo, 109 dólares al mes. Excelente, parece excelente. Si te negaron el crédito en otro lugar, prueba a ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, este Jeep me encantó para mi primo. Está precioso, es un 2018 Jeep Compass por solamente 275 dólares al mes. Repíteme el precio porque... 275 dólares al mes. Que venga ya mi primo por él. Que se venga. Luis, otra vez dime el precio. Este camioneta, mi amigo Oribe, está muy interesado. Es una 2018 Nissan Rogue Sport S y solamente por 159 dólares al mes más impuestos. Si te negaron el crédito en otro lugar, prueba a ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, amigo, de este carro blanco, ¿qué me puedes decir? Hombre, es un 2016 Kia Soul. Está muy bien equipado, tiene ventanas, seguros eléctricos, transmisión automática, es muy ahorrativo en gasolina, bien bajito el millaje de este carro, está en excelentes condiciones, pero lo mejor de todo, Carlos. A ver, viene lo mejor. 145 dólares al mes. Perfecto, me gusta. Y además se ve muy ahorrativo en gasolina. Es excelente. Mira, ahorita la gasolina está por las nubes, como decimos. Y este carro te va a ayudar a ahorrar mucho dinero en gasolina. Es cuatro cilindros, lo cual te va a dar un buen millaje por galón y va a estar ahorrando mucho dinero en él. Manejo mucha distancia y este carro me convence por el ahorro del combustible, que como tú lo comentas, está muy cara la gasolina ahora. Claro. Casi todos los carros que vistes son carros ahorrativos en gasolina, muy económicos en el precio. Y como te digo, es nuestro propósito, es nuestra prioridad poder traer carros como estos para nuestra gente, que maneja mucho, que va a distancias largas al trabajo y pueden ahorrarse algo de dinero. Y por 145 dólares. 145 dólares al mes, ¿puedes creerlo? Oye, qué belleza de camioneta, Luis. La verdad me gusta mucho y se me hace bastante funcional para la gente de la construcción. Exactamente, esta es una chulada de camioneta, es una Chevy Silverado 2015 LT. Está muy bien equipada, como miras, tiene rines de lujo. Además de eso, déjame decirte que tiene su Bluetooth System, tiene sus vidrios eléctricos, sus seguros eléctricos. Además de eso, no solamente para la gente de la construcción, pero ellos lo pueden usar para la familia también. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Caben seis personas en esta camioneta. ¿Seis personas aquí? Seis personas en esta camioneta, tienen la cama larga. Es perfecta para la construcción, pero también para la familia. Los fines de semana pueden salir con la familia y disfrutar de esta camioneta tan preciosa. Y lucirla, de verdad, está muy bella. Te falta lo más importante. Lo más importante de esta Chevy 2015 Silverado 1500 es que el paguito es de $377, ¿cómo ves? $377 por esta chulada de camioneta. Por esta chulada de camioneta, como tú dices, con sus rines de lujo y todo lo demás, por solamente $377 dólares al mes. Oye, me parece el mejor partido. El mejor golazo, diría yo. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, mucha gente que me escucha me ha preguntado qué tan difícil es calificar en Ross Nissan del Monte. Bueno, déjame decirte que muchos de nuestra clientela que llega a nuestro dealership se van manejando contenta su carro. La gran mayoría de nuestros clientes, ya sea que tengan buen crédito, o que tengan un crédito un poquito dificultuoso o que tengan mal crédito. Trabajamos con muchos bancos, Carlos. So, dile a tu audiencia que no se preocupen, que vengan a vernos y con mucho gusto les enseñamos las diferentes opciones que podemos tener para ellos. Eso está perfecto. ¿Y qué me tienes aquí? Porque estoy buscando un automóvil que no gaste mucha gasolina. Ya sabes que ahorita está muy cara. Sí, está carísima, pero déjame decirte que este es cuatro cilindros, es un 2015 Kia Forte LX y lo mejor de todo, Carlos... A ver, viene lo mejor. El paguito. A ver, ¿cuál es el paguito? 175 dólares al mes. ¡No! 175 dólares al mes por un 2015 Kia Forte LX por 175 dólares al mes. ¿Qué te parece? Barato y perfecto para un automóvil que es económico de gasolina. Y déjame decirte que tiene ventanas eléctricas, Bluetooth System y está súper equipado. Así que no tienes que andar con el teléfono en el oído para que te agarres un ticket, ¿sí me entiendes? Entonces, está perfecto. Te va a ahorrar mucha gasolina, vas a ahorrar mucho dinero en gas y vas a estar contento con este carro. Yo creo que me llevo este, Luis. Pues llévatelo. Luis, ahora este carro negro. ¿Qué me puedes decir de él? Mira, es un 2017 Volkswagen Jetta. Está muy bien equipado. Tiene ventanas eléctricas, seguros eléctricos, tiene su Bluetooth System para que ya no tenga que estar hablando en el teléfono cuando estás manejando. Tiene su backup camera y lo mejor de todo es que tiene un viaje bien bajito y además de eso es bien ahorrativo en gasolina. Pero la pregunta del millón. Lo más importante, Luis. ¿Cuánto es el pago? Supongo que es lo que estás pensando. ¿Qué es lo más importante? No te lo vas a creer. A ver. 159 dólares al mes. Wow. 159 dólares al mes. Qué barato. Luis, tengo que decirte algo. Me he sentido muy contento contigo, con mucha confianza. Me has tratado como familia. ¿Cómo son así aquí? Sí, todos somos así. Mira, qué bueno. Y te agradezco que me lo digas. Es una de nuestras prioridades aquí en Ross Mesa. El servicio al cliente, la atención al cliente es una de nuestras prioridades. Y de esa misma manera tratamos a todos. Ya sea que tengas buen crédito, que tengas mal crédito. Eso no importa. Lo que vale la pena es que tengamos una relación con nuestros clientes. Y eso es, como te digo una vez más, eso es una prioridad para nosotros. Ya somos cuates, Luis. Ya dijiste eso. Carlos Maciel, el de la radio, ¿verdad? Carlos Maciel, ¿cómo estás, man? Bienvenido. Bienvenido a Ross Nissan. ¿Cómo has estado? Gracias. Siéntate, Carlos, hombre. Qué bueno tenerte aquí en nuestra casa, Ross Nissan. Gracias, Luis. Mira, tengo un montón de preguntas para ti. Yo también tengo muchas para ti. Espérame, empecemos con el fútbol, porque, you know, acaban... El mundial. Sí, y acaban de dar la lista de los seleccionados mexicanos. ¿Qué te parece la lista? La verdad es que me faltaron algunos nombres, ¿no? El caso específico de Jesús Molina, por ahí otro delantero, porque no confío tanto en Oribe Peralta, en Raúl Jiménez, en el Chicharito Hernández. No están en su mejor momento, ¿no? ¿Tú crees que... ¿Quién va a debutar? ¿Te parece Memo Choa? ¿Te parece Chuy? Es una gran controversia. Los porteros todavía no decide, you know, el técnico, ¿Quién va a ser el portero titular? ¿Qué tú piensas? Yo creo que el portero titular va a ser Guillermo Choa. Ese es el que ya está definido, el que más le gusta a Juan Carlos Osorio. Y hablando también de debut, pues va a estar Irving El Chucky Lozano, su primera Copa del Mundo, un jovencito que le está rompiendo en el fútbol holandés, así que es una promesa del fútbol mexicano. Luis, pero ya hablamos mucho de las selecciones y la verdad es que yo quiero hablar de la mejor selección de carros que tienen aquí en Ross Nissan del Monte. Yo sé que viniste a ver los carros, ya hablamos de las selecciones que van a ir al Mundial. Ahora déjame mostrarte la mejor selección de carros en Ross Nissan del Monte. Vamos pues, déjame enseñarte los carros. Vamos. Luis, ya te hablé de lo mío, te paso la pelota para que me hables de lo tuyo. Carlos, te puedo decir que tenemos la mejor selección aquí en Ross Nissan. Por ejemplo, mira, este Nissan Sentra es 2018, nuevecito de paquete, por $139 dólares al mes. ¿$139 dólares al mes? Yo pago más en el celular. Te estoy diciendo, yo también. Mira, este carro viene con ventanas eléctricas, seguros eléctricos, trae su control, su Kini Sentra, Smart Key, viene con su cámara de retroceso, su Bluetooth System, hasta sus rines de aluminio por $139 dólares al mes. Me parece un gran partido este Nissan Sentra que podría competir con cualquiera. Perfecto. Oye, este carro me gusta como para mi primo que tiene familia ya, ya se bajó con hijos, pero el problema es que no tiene buen crédito. Dime la verdad, ¿puede calificar para comprar este Sion? Claro, déjame decirte primero que este es un 2018 Jeep Compass, tiene bien poquitas mías y lo tenemos por solamente $275 dólares al mes. Y déjame decirte también de que trabajamos con muchísimos bancos. Trabajamos con Challenge Credit, mal crédito, buen crédito. Dile a tu primo que venga a verme y con mucho gusto le atendemos aquí. Excelente, que mi primo seguramente en Road Nissan va a salir manejando. Claro que sí. Luis, esta camioneta me parece perfecta para mi vecino, se dedica a la jardinería y veo que le conviene todo, sobre todo la caja que puede meter en muchísimas cosas allá atrás. Esta camioneta es perfecta, déjame decirte que es una 2017 Nissan Frontier, es de cuatro cilindros, you know, los jardineros pues tienen que manejar mucho, esta le va a ahorrar mucha gasolina y además de eso, déjame decirte que es certificada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 7 años o si hay mil millas de garantía en el motor y la transmisión. Magnífico, va a quedar muy contento, le voy a decir que venga a verla para que me pueda en mi jardín, ¿no? Claro, claro, claro y además de eso, es transmisión automática en estos tráficos de Los Ángeles, you know, la transmisión, you know, manual es un poco difícil, pero en esta, que es transmisión automática, va a estar un poco más relajado, va a tener su Bluetooth System y como te digo, tiene la ventaja también de que es certificada. Mira esto, puede ponerle la raca aquí, ya ves que ponen una raca en los jardineros, pueden hacer todo eso, trae las llantas nuevas, las garantías en el carro, es excelente, pero lo mejor de todo, Carlos, déjame decirte, solo son 244 dólares al mes, perfecto, 244 dólares al mes, puedes creer, increíble, en mi teléfono pago más, va a quedar contento mi vecino, por 244 dólares al mes, te llevas esta camioneta casi nueva, perfecto, si te negaron del crédito en otro lugar, prueba a ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan, con menos rechazos en aprobaciones de crédito, nadie te ofrece tanta ayuda, y tantas opciones para aprobar tu crédito, como Ross Nissan, visítalos, visítalos, Luis, Luis, entonces seguro le voy a recomendar esta camioneta a mi vecino, por seguro, esta es una 2017 Nissan Frontier, por solamente 244 dólares al mes, 244 dólares al mes, ¿qué más quieres? Luis, y la gente que me escucha, quiere un carro económico en gasolina, repíteme el precio de este automóvil, no solamente te voy a repetir el precio, es un 2015 Kia Ford T LX, por solamente 175 dólares al mes, ¿175 dólares al mes? 175 dólares al mes, Luis, me he sentido ya muy contento con todo lo que me has enseñado, pero ¿cuánto me dijiste de este carro? Mira, en este 2017 Volkswagen Jetta, te lo llevas por solamente 159 dólares al mes, Luis, repíteme el precio de este carro, por favor, mira, este 2017 Chevy Cruze, por solamente 145 dólares al mes, es un golazo este carro, este es como el golazo de Messi, si te negaron el crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan, con menos rechazos en aprobaciones de crédito, nadie te ofrece tanta ayuda, y tantas opciones para aprobar tu crédito, como Ross Nissan, visítalos, ¿qué tal Oribe? Sí, aquí estoy en Ross Nissan del Monte, claro que sí, yo le pregunto por ti, mi amigo Oribe quiere saber de la Rowe Sport, hombre, tenemos un tratazo en la Rowe Sport, dile que mira, la 2018 Nissan Rowe Sport, la tenemos ahorita por 159 dólares al mes, plus tax, te está escuchando, Oribe, ya lo escuchaste, ¿qué más tiene? Mira, en esta camioneta vas a encontrar las ventanas eléctricas, seguros eléctricos, el Kili Sentry, vas a encontrar que tiene Bluetooth System, vas a encontrar que tiene la cámara de retroceso, y además de eso, es uno de los carros más vendidos de Nissan. ¿Y el precio? Me pregunte mi amigo Oribe. Bueno, 159 dólares al mes, más taxes. 159 dólares al mes, Oribe, ya no tienes pretexto para no meter un gol. No, se va a meter un golazo con este carro. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, ¿me puedes repetir el precio de este Versa? En este 2017 Nissan Versa, con bien poquitas millas, 109 dólares al mes. ¿109 dólares al mes? Puedes creer, 109 dólares al mes si te lo llevas. Luis, dime de nuevo, por favor, el precio de este automóvil. Es un 2016 Kia Soul, por solamente 145 dólares al mes. ¿Cuánto? 145 dólares al mes. Luis, para la gente que está interesada, dime otra vez el precio de este camioneta. Mira, en esta chulada camioneta 2015 Chevy Silverado LT, solamente 377 dólares al mes. ¿Puedes creerlo? Increíble, 377 dólares. Solamente 377 dólares al mes y esta camioneta es tuya. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, me han gustado todos los carros, pero fíjate que tengo esta inquietud, porque la audiencia me lo ha hecho saber, a veces, algunas dudas, algunos problemas que tienen con los carros, de hacer el cambio de aceite, el servicio, batallar con talleres mecánicos. ¿Qué ofrecen ustedes al respecto? Tenemos un departamento exclusivo para servicios, donde te pueden cambiar el aceite de tu vehículo, cambiarte el aceite de la transmisión, de checarte lo mecánico del carro, lo eléctrico del carro, pero sobre todo, Carlos, déjame decirte que de la misma manera que yo te he tratado, de la misma manera te van a tratar en el departamento de servicio. Para nosotros, como te dije antes, es una prioridad. La atención y el servicio al cliente es una prioridad para nosotros, ya sea que vengas al departamento de ventas, o ya sea que vengas al departamento de servicio, de la misma manera te van a tratar. Y se nota, me han hecho sentir como en casa, Luis. Y por ejemplo, este carro, me gusta muchísimo el color de este automóvil. Sí, es un rojo precioso, mira, es un Chevrolet 2017 Cruze, pero sobre todo, déjame decirte, tiene ventanas eléctricas, seguros eléctricos, tiene además de eso el Bluetooth System, tiene además de eso la cámara de retroceso. O sea, está bien equipado el carro, es súper económico en gasolina, tiene sus rines de aluminio, déjame decirte el pago en este carro. Hasta te vas a reír. A ver. Mira, este 2017 Chevy Cruze, por solamente 145 dólares al mes. Es un golazo este carro. Este es como el golazo de Messi. Luis, me encuentro aquí con muy buenos precios, muy buenas especiales. Déjame decirte, Carlos, que esos son los 365 días del año, tenemos especiales entre semana, los fines de semana, los fines de semana largos, por decirte de nuevo, los 365 días del año, tenemos especiales en Ross Vista. Es una de nuestras características aquí, nuestro dealership. O sea, me estás diciendo que todos los días van a encontrar un precio bajo un especial. De eso se trata, de eso se trata. Tenemos que ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad, y yo creo que dándoles los mejores precios del mercado, pues es de esa manera ponemos nuestro granito de arena. Por ejemplo, este. Mira, para el caso de este 2017 Nissan Versa, 2017 Nissan Versa, con bien poquitas mías, adivina cuánto es el pago. No puedo ni imaginarlo, dímelo tú, pero sé que es bajo, pero sorpréndeme. 109 dólares al mes. 109 dólares al mes, es el precio más bajo que me has dado. ¿Puedes creerlo? 109 dólares al mes, y el carro tiene transmisión automática, tiene Bluetooth System, tiene bien poquitas mías, te va a ahorrar mucha gasolina este carro, te da casi 40 millas por galón, o sea, estamos tirando la casa por la ventana aquí en Ross Nissan. Es lo que yo me gasto en café en todo el mes. Claro, claro, se gasta más en café o en otras cosas en la tienda, ¿no? Pero sí, te digo, 109 dólares al mes. Excelente, parece excelente. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito como Ross Nissan. Visítalos. Luis, este Jeep me encantó para mi primo. Está precioso, es un 2018 Jeep Compass por solamente $2. $275 dólares al mes. Repíteme el precio porque... $275 dólares al mes. Que venga ya mi primo por él. Que se venga. Luis, otra vez dime el precio de este camioneta, mi amigo Oribe está muy interesado. Es una 2018 Nissan Rogue Sport S y solamente por $159 dólares al mes más impuestos. Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda y tantas opciones para aprobar tu crédito, como Ross Nissan. Visítalos. Luis, amigo de este carro blanco, ¿qué me puedes decir? Hombre, es un 2016 Kia Soul. Está muy bien equipado, tiene ventanas, seguros eléctricos, transmisión automática, es muy ahorrativo en gasolina, bien bajito el millaje de este carro, está en excelentes condiciones, pero lo mejor de todo, Carlos. A ver, viene lo mejor. $145 dólares al mes. Perfecto, me gusta. Y además se ve muy ahorrativo en gasolina. Es excelente, mira, ahorita la gasolina está por las nubes, como decimos, y este carro te va a ayudar a ahorrar mucho dinero en gasolina. Es cuatro cilindros, lo cual te va a dar un buen millaje por galón, y va a estar ahorrando mucho dinero en él. Manejo mucha distancia, y este carro me convence por el ahorro del combustible, que como tú lo comentas, está muy cara la gasolina ahora. Claro, casi todos los carros que vistes, son carros ahorrativos en gasolina, muy económicos en el precio, y como te digo, es nuestro propósito, es nuestra prioridad, poder traer carros como estos, para nuestra gente, que maneja mucho, que va a distancias largas al trabajo, y puedan ahorrarse algo de dinero. Y por $145 dólares. $145 dólares al mes, ¿puedes creerlo? Si te negaron del crédito en otro lugar, prueba ir a Ross Nissan del Monte, que es el concesionario Nissan, con menos rechazos en aprobaciones de crédito. Nadie te ofrece tanta ayuda, y tantas opciones para aprobar tu crédito, como Ross Nissan. ¡Visítalos!